instrucciones para realizar un flan de pera pues he pelado en una cazuela un buen montón de peras he echado un poquito de mantequilla ahora he hecho un poquito de vino blanco esto se va removiendo más o menos 15 minutos bueno una vez que se ha cocido vamos a pasar la mini pimer para conseguir un puré que no tenga grumos siguiente paso es cascar seis huevos y batirlos bien bueno se añade azúcar como 150 gramos y seguimos pero también voy a añadir un poquito de azúcar bueno ahora mientras se va haciendo la pera que la he metido en la nevera voy a hacer el caramelo que va a ser el que lo recubre entonces echamos esto echamos un poquito de agua y ahora hay que esperar para que se caliente y lo vamos haciendo ahora que están frías las peras lo vamos a mezclar con el huevo entonces para que no quede nada de azúcar bien revuelto y ahora lo vamos a echar todo junto se me cae es que graba un vídeo grabando con una mano y cocinando con la otra mal asunto y ahora lo batimos todo juntito otra vez la pera bueno lo que es el caramelo ya se está haciendo se está tostando ya casi está hecho tiene un color doradito caramelo precioso la verdad que la primera vez que hago un caramelo con azúcar y agua qué curioso bueno lo retiro del fuego y lo echo al molde al molde y bueno ahora vamos a ir echando lo que es la mezcla la vamos a ir echando aquí al molde citó así que ahí vamos el horno hay que calentarlo a 180 grados bueno hemos metido todo este invento a 180 grados en el horno precalentado unos 20 minutos bueno parece que esto se acerca a su fin así que ahora vamos a sacarlo de aquí y bueno una vez horneado este es el resultado final del flan de pera hay que dejar que se enfríe y desmoldarlo ahí y así que y Gracias por ver el video.